con nuestro compañero Marcos Matías, que nos cuenta detalles de este caso que nos adelantó antes de la pausa en el distrito de Ate, este accidente que terrible, ¿no? Porque este conductor luego de una discusión con un motociclista, ¿no? Termina atropellándolo, Claudia, unas imágenes que son verdaderamente impresionantes. Marco, buenos días. Estamos exactamente con el padre del señor Fernando Capitán Lucas. El señor Vitela, quien lamentablemente, pues, está inmerso en medio de este accidente que ha sufrido su hijo. Le ha contado él qué pasó, qué le dijo a este chofer que completamente, digamos, sin control, pasó el carro por encima de su hijo, de su moto. Buenos días. Primeramente, conversé con mi hijo, ahora que ya se encuentra un poco estable. Me manifiesta de que él se iba a su domicilio y el agresor venía en sentido contrario. Él iba en la derecha con su moto eléctrica y le cerró el paso. Entonces, mi hijo da la vuelta y le encrepa y le dice, oye, ¿qué te pasa? Tú estás loco, que me quieres matar. ¿Por qué haces esto? Y el tipo le dice, te puedo matar, ¿qué problema hay? Entonces, la reacción de mi hijo fue, le metió un puño en la cara y estaciona su moto, para seguro continuar la bronca, como se dice, ¿no? Pero el tipo, cobarde, agarra, pisa el acelerador y se dirige hacia él donde estaba estacionado en la derecha y lo arrolla totalmente. Prueba de ello, está la camioneta ahí, que se ha ido contra un muro. Si no, ya mi hijo ahorita fuera cadáver. ¿Cómo está él? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Él está internado ahorita? Está en la clínica Montefiore. Ya le han practicado una operación, le han hecho su intervención quirúrgica, ahora posteriormente le van a hacer otra, todavía no está con clavos y todo eso. Y ahora el problema es de que el SOAT ya prácticamente se determina, porque el monto no es tanto y la gravedad es bastante. Entonces, lo que se requiere es que a este tipo, la señora fiscal le ponga una prisión preventiva. Te escucho, Claudia. Sí, ha sido identificado el conductor de la camioneta. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál es el nombre de este conductor que debe asumir la responsabilidad? Wilmer Gustavo García Auqui. Wilmer Gustavo García Auqui. ¿Qué se sabe de él? ¿A qué se dedica esta persona? Según su manifestación policial, dice que es administrador de negocios. Eso es lo que indica. ¿Han podido conversar ustedes con él? ¿Les ha dicho algo? Evaden la responsabilidad totalmente. Pasan y se van por otro lado. ¿Él se encuentra detenido acá en la comisaría de...? Sí, ahorita se encuentra detenido y ahorita justamente lo acaban de sacar a sacarle un examen, porque pensábamos que ya lo trasladaban, pero lo han sacado a hacer una prueba. Y manifiestan, se manifiesta y se puede ver, hay evidencias que tiene un estudio, tiene un estudio de abogados acá en Manilza. En la cooperativa Manilza tiene un estudio de abogados. ¿Tu hijo, señor Vitela, él tiene hijos? ¿A qué se dedica? Tiene tres hijos, mi hijo. Una hija de 17 años, uno de tres y uno de dos. Terrible. Y ahora, ¿quién vela por esas criaturas? A eso estamos, mi estimado, que se haga justicia y que ese tipo se haga responsable. Y que el fiscal de turno, por favor, que ponga mano dura para estos... ¿Cómo es que a él lo interviene? Porque estamos acá en la comisaría de ATE, y ustedes están, digamos, con el temor de que pueda ser esta persona liberada y que finalmente no hacemos ningún tipo de responsabilidad. Eso, justamente queremos llegar hasta las últimas consecuencias. Que no se quede impune este acto, porque es vergonzoso lo que este criminal ha querido hacer con mi hijo. Matarlo, matarlo. Teniendo esa arma, aprovechándose de esa arma móvil, como es la camioneta, ha querido matarlo a mi hijo. ¿Esto se refiere a que su vehículo lo ha utilizado como un arma contra su hijo? Correcto, correcto. Ese vehículo lo ha utilizado de la impotencia, que es poco hombre, ha agarrado la movilidad y ha agarrado esa arma a matarle. Ahora, ¿qué saben de esta persona? ¿En qué grado está? ¿Cómo lo detienen a él? Lo detienen porque toda la gente que ha visto lo han detenido ahí, lo han agarrado, y él lo que manifiesta, cobardemente, dice que mi hijo lo ha querido asaltar. Totalmente falso, mi hijo no es un delincuente. En otro instante, dice que por casualidad, él piso el acelerador en lugar de pisar el freno. Es algo ilógico. Si pisa el freno, el acelerador, se va de frente, pero él se dirige donde está mi hijo. Las evidencias lo dicen todo. Cuando está precisamente acá, esta persona, sindicado por haberle causado este daño al señor Fernando, todavía se mantiene en investigación todo esto, tenemos entendido que lo han llevado el día de hoy a hacer algunas pericias psicológicas, además de lo que es de los ágiles. Y bueno, esto es lo que duele, ¿no? Esto es lo que duele, ¿no? Tener a una familia conmocionada, dolida por esto. Bueno, ahí están las imágenes, se están pasando las pericias, como bien señalas, y además, pero invocamos que la familia se ponga en contacto con los padres de este joven porque se necesita que alguien asuma los gastos. Bien lo ha señalado, el SOAT ya no está cubriendo. Así es, ya el SOAT se agotó y la recuperación de este joven que ha sido atropellado va a costar, y no solo tiempo, sino también mucho dinero, y alguien tiene que asumir las consecuencias de este acto terrible, ¿no? Porque, como bien ha dicho el padre, ya en este caso el auto se convierte prácticamente en un arma. O sea, pueden haber peleado todo lo que usted señala, ¿no? Pero lo que vemos en imágenes es bastante claro, ¿no? El acelerar e ir contra este motociclista que ha terminado, como vemos, con la pierna fracturada. En todo caso, hacemos un llamado a la familia de este conductor. Si algo tienen que decir y dar, además, información de lo que está ocurriendo en este momento y ponerse en contacto con la familia agraviada, lo pueden hacer. Está Marco Matías desde Santanita con los familiares de este motociclista que fue arrollado por esta camioneta. Tenemos el video en imágenes. Vamos a colocarlo para darle secuencia a lo que ha ocurrido. Ahí está la camioneta roja que, al parecer, como cuenta el padre de la víctima, ellos tuvieron en el semáforo anterior un altercado, ¿no? Así es. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes. Pero, Claudia, además, este tipo de situaciones en las que conductores de cualquier tipo de vehículo tienen diferencias que, lamentablemente, se terminan resolviendo de esta manera, son recurrentes en las calles de nuestra ciudad. Y hay que hacer una invocación a quienes conducen vehículos de cualquier tipo a tener un poco más de cabeza fría, porque, finalmente, esto puede terminar en tragedias que después le van a terminar arruinando la vida a familias enteras. Bien, con estas imágenes y agradeciéndole a Marco Matías, tenemos que ir a la pausa a las 9.